3, 2, 1 ¡Stop Motion! Bueno, vamos a poder identificar lo que dibujó nuestra querida amiga y conductora, Taguiana. ¿Te puedo hacer una pregunta simple para arrancar? ¿Por qué la casa no tiene ventanas? ¿Te sentís atrapada? No me diste tiempo a dibujarla. ¿Tuviste tiempo para hacerle los cuadraditos al techo y no para hacer una ventana? Eso habla muy mal de tus psiquis. Ahí hay una situación medio de atrapes. Y después, si vemos acá, el árbol se parece más a un pene que a un árbol. Me parece que querés vija. Mirá acá. ¿Qué es esto? Esto es el glande. A mí no me jodan. O sea, la punta es claramente un glande. A mí no me jodan, boludo. ¡Boludo!